Hola Luis, ya estamos el último día y pronto a salir y ya ayer anoche nos has presentado tu pintura. Yo la vi y me emocionó mucho, bastante. Y por favor nos puedes decir, compartir un poco de tu experiencia durante esta semana. Sí, al llegar a Tierra Mítica, mi objetivo era poner toda mi intención, toda mi energía a esta pared. Y es por eso en ocasiones estaba un poco no ubicado, estaba un poco por aquí caminando por allá, porque quería un poco buscar el sentido, poner toda mi intención, la fuerza en esta pared. Y Tierra Mítica es un lugar muy, muy bonito y muy hermoso para encontrar la inspiración necesaria y poner lo que yo sentía poner en su pared. ¿Y tiene un título tu obra? Sí, es Icaro, es muy simple. Es el primer llamado que se hace a la medicina, ¿no? Para activar, es como una llave para entrar a tu, como tocar la puerta, ¿no? Como decir, hola madre, estoy aquí, ven por favor, ayúdanos a esta ceremonia. Y es, es muy, muy corto el nombre y muy significativo también para los pueblos ayahuasqueros. La pintura representa a un hombre que está llamando a la medicina y en, en el centro se crea como una suerte de un universo y de esta salen todo, eh, eh, salen aves, ¿no? En muchas direcciones y, y creo que es así, ¿no? Es, es como se ha formado la, la tierra también. Es, es el mismo, el mismo creador que ha hecho esto, ¿no? Que ha, que ha soplado sobre el universo y es así que se ha formado todas las cosas con un soplo y, y este soplo para mí es el encarno, ¿no? Que el mismo creador ha hecho para que todos estemos acá también compartiendo este, este bonito momento. Y, 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 adentro de este festival, ¿cómo, cómo disfrutaste la experiencia? ¿Te la gozaste y la harías de nuevo? Sí, la experiencia ha sido, va a ser, siempre, siempre voy a tener mi corazón esta experiencia, ¿no? Porque, eh, 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 eh Me gustaría volver a repetir el plato y volver a compartir este momento con posiblemente artistas internacionales, nacionales, de la zona y volver a hacer una experiencia mítica que sea inolvidable a todos. ¡Qué suerte para nosotros! Vamos a desarrollar todo el aspecto artístico de Tierra Mítica aún más y ahora tenemos una obra maravillosa en nuestro estudio de arte entonces creo que va a inspirar a muchas personas a también dar su corazón e invitar a otras artistas y vamos a repetir. De hecho se va a volver a repetir esto con mucha más fuerza, con mucha más gente con mucha más unión porque pienso que no va a ser solo artistas amazónicos pienso que va a haber artistas de todo el mundo acá. Sí, pienso que va a ser muy bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!